Esto está pasando ahora, es en Caballito, Gaona Casi Donato Álvarez, donde murió una mujer atropellada por un auto. El auto la atropelló, la mujer cruzaba lento, porque es una mujer grande, una anciana. Iba lento, y el auto iba muy rápido, muy rápido, y la terminó embistiendo y la mató casi en el acto. Está obviamente en el lugar El Corte. Justo en esa esquina, en ese semáforo, Dani, por Gaona hay un radar que detecta los excesos de velocidad. Exceso de velocidad. Justo en esa esquina. Aparentemente venía muy rápido el auto, incluso habría que ver si tomó el exceso de velocidad, porque es mucho más de lo permitido para lo que es una avenida. Gaona Casi Donato Álvarez, la mujer iba cruzando lentamente, la embistió y la mató prácticamente en el acto. Hay demoras en toda la zona, es un lugar muy transitado en Caballito.